Nacimos todos del mismo vientre Venimos todos de un continente Con pies desnudos en esta tierra empezamos a andar Nos separamos, nos confundimos Nos aclaramos y oscurecimos Con apariencias y diferencias Esa es la verdad A ver si un día no damos cuenta Con estos ojos todo el mundo nace para ver Somos los ríos de esta montaña Nacemos juntos y después vamos al mar La raza nuestra, la misma sangre La misma abuela, la misma madre Un bote grande, todos vinimos hasta aquí a parar Si eres del negro, si eres del blanco Si no le cantas al mismo salto Si al fin y al cabo el sol se pone en el mismo lugar Son esas cosas tan diferentes Las que nos sirven de pretexto para odiar No te confundas que esto se acaba Y es que a la larga vamos al mismo lugar Solo un mundo, para todos nosotros La vida es muy corta Mira pa' gastarla como Dios Esta es mi casa Que no te choque Tenemos que compartirla sin ponerlo en roche No quiero odio, no quiero menos No quiero guerra ni llanto Yo solo quiero que en esta tierra Todo el mundo escuche mi canto Pelear es canibalismo, no te das cuenta Tu corazón, mi corazón es lo mismo Mi hermano, mi madre, el desconocido Tú eres mi mejor amigo Y no me importa cómo voy a decirte Cuántas veces haga falta arrepentirte Yo soy tu raza, tu corazón Y tú eres toda esta canción La gente cuando están abajo Sueña con lo que no tienen Pero cuando están arriba Se olvida de donde vienen Hey, 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 hey Los hombres buenos donde se ven Si no estamos juntos No estamos completos Somos la suerte que ha perdido su amuleto Hey, 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 hey Los hombres buenos donde se ven Somos dos árboles y una raíz En esta tierra de papel Si yo cuento con tu risa No hay más nada que temer 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 ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve?